hola hola gente yo de nuevo bueno el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la octava iteración de procesadores de intel coffee lake y sobre la por fin por fin lanzada rex vega y vamos a ver sus sus specs su rendimiento y su valor el cual aún no está confirmado todavía pero por fin desde el mes de agosto ya estará disponible en el siguiente cuadro podemos ver el line up de los nuevos procesadores de intel contando la serie 5 con 6 núcleos y 6 hilos de procesamiento y en su serie y 7 con 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento mantendrán un tdp bastante similar a la serie anterior cavillet pero ahora una de las diferencias es que su caché y l3 será de 9 megabytes compartidos en la serie 5 y de 12 megabytes compartidos en la serie y 7 además sus velocidades base varían desde los 2.8 y agentes en el caso de y 5 8400 y en el caso del 7 8700 acá su velocidad base parte en los 3.7 gigas también hay que destacar que este nuevo cpu aceptará como frecuencia mínima en sus memorias ddr4 los 2666 megahertz ahora bien como podemos ver en el cuadro el socket usar por estos nuevos procesadores quise hacer el lg a 1150 pero hace un par de días atrás apareció una respuesta de azor a un usuario en el cual mencionaba que la cpu cofilet no serían compatibles con las placas de serie 200 esto genera muchas dudas pero si lo recordamos bien intel cada dos generaciones de procesadores suele sacar un nuevo socket para sus procesadores lo cual obviamente también responde a una opción de marketing para que las empresas puedan seguir mejorando sus diseños de placa agregar nuevas prestaciones y servicios hasta ahí todo bien con los nuevos procesadores de intel hasta que un par de días atrás aparecieron las especificaciones del nuevo i3 8300 el cual se rumorea que contará con cuatro núcleos y ocho hilos de procesamiento además de un reloj base de 4 gigahertz la imagen a continuación en la imagen de la discordia ya que muchos dicen que si intel sacar un i3 con cuatro núcleos ocho hilos de procesamiento además de hyper trading sería enterrar directamente a la gama mainstream y 5 de la generación anterior cavilei ya que este procesador tendría un nivel mucho mayor de rendimiento y prestaciones bueno de ser cierta esta información y si lo comparamos con la serie 5 este procesador tendría un tdp similar al 5 8400 además de tener un caché l3 de tan sólo 8 megabytes lo cual lo pondría en directa conferencia con la serie ryzen r3 y un peldaño más arriba de la serie i5 cadillac ahora tan sólo nos queda esperar que estos rumores se confirmen ciertos o falsos pero ya está rondando un valor aproximado para este procesador el cual sería alrededor de los 150 dólares lo cual va a ser una otra una opción más que atractiva para una wheel mainstream ahora solamente nos queda esperar que estos procesadores salgan al mercado se supone que durante el tercer trimestre de este año 2017 y se hagan las comparativas de rigor aunque ya se han filtrado imágenes que indican que este procesador rendiría entre un 20 y un 30 por ciento más que la generación anterior cavilei pero todo este tipo de rumores y informaciones hay que tomarlas como si fueran un granito de sal y esperar que se confirmen ciertas o falsas y ver pruebas reales fuera del retorno de intel y por fin señores tenemos la radeon rx vega vamos a revisar sus especificaciones su rendimiento y su valor el cual aún no está confirmado es un valor aproximado pero ya tenemos imágenes de las nuevas radeon rx vega 56 y 64 disponibles para ustedes bueno chicos partamos con la rx vega 56 esta gpu viene con 8 gb de memoria hb m2 56 unidades de cómputo nsu tiene una frecuencia base de 1156 megahertz y un boost a 1471 megahertz su interfaz de memoria es de 2048 bytes y su potencia alcanza los 10.5 teraflops además la rx vega 56 viene con soporte para api vulcan para mantel y también soporte para la tecnología free sync 2 su hermana mayor la rx vega 64 también cuenta con los mismos 8 gb de memoria hb m2 64 unidades de cómputo nsu pero alcanza potencias de 12.7 y 13.7 teraflops esta diferencia debido a que esta gpu viene con dos modelos distintos una que viene con el típico convencional sistema de ventilación por aire y un modelo que viene con enfriamiento líquido es por eso que las especificaciones que yo les mencioné cambiar un poco ahora la que viene con ventilador convencional con ventilación por aire tiene una frecuencia base de 1247 megahertz y un bus a 1546 megahertz mientras tanto la que posee enfriamiento líquido tiene una frecuencia base de 1406 megahertz y un bus que alcanza los 1677 megahertz ahora según md la radio rx rx perdón vega 64 con sistema de enfriamiento líquido es según md la radio más poderosa que han construido hasta el día de hoy entonces teniendo el line up de las nuevas tarjetas rx pega de md podemos decir que los valores de esta gpu rondarán en el modelo rx pk 56 los 399 dólares de la rx pk 64 con ventilador convencional con blower un valor de 499 dólares y en la rx pk con enfriamiento líquido se puede esperar un valor aproximado de los 699 dólares con esto md quiere atacar directamente a la gama alta dominada por la gtx 1070 1080 1080 ti enfrentando directamente a la rx 56 con la gtx 1070 a la cual superaría según las pruebas de md entre un 17 y un 22 por ciento y la rx vega 64 que competiría directamente con la gtx 1080 que según las pruebas de md la rx vega 64 sería la ganadora superándola en entre un 19 y un 27 por ciento más en rendimiento en el siguiente gráfico podemos ver la prueba filtrada obviamente de la radio rx vega en la conocida prueba 3d mark fire strike donde se posiciona directamente por sobre la gtx 1070 y a un paso entre la gtx 1080 y la gtx 1080 t ahora hay que dejar en claro que todas estas pruebas son realizadas en este nivel dentro del entorno de amd y hay que esperar obviamente las pruebas reales cuando ya se empiecen a entregar estas tarjetas para los testeos a youtubers o a canales como anantec o tech power up para tener pruebas más coincidentes y más acorde a lo que todos esperamos ver pruebas de rendimiento en juegos pruebas en aplicaciones pero por sobre todo lo que hablamos en este caso sería las pruebas directamente en juegos ahora el único punto bajo que podríamos encontrarle a las nuevas rx vega dmd serían su consumo de energía ya que varias varias compañías han citado que las tarjetas rx vega son las power hungry o sea que consumen bastante en este caso tenemos que la rx vega 56 tendría un consumo de 200 watts la rx vega 64 por ventilación por aire consumiría 290 watts y la rx vega 64 con enfriamiento líquido consumiría 350 watts ahora este es su tdp base o sea hay que considerar que si ustedes aplican un overclock o algún tipo de océano a la gpu obviamente estarían aumentando el consumo máximo de esta así que ese punto hay que tenerlo súper súper en mente cuando si consideran armar una wheel con con vega tienen que tener claro que tienen que ver las pruebas los testeos que van a empezar a salir ahora próximamente antes de comprar una fuente acorde a esta gpu bueno chicos en conclusión podemos decir que intel acaba de tomar el toro por las astas y sigue con todo en la pelea obviamente muchos pensábamos que ryzen iba a seguir en el margen por por precio rendimiento y va a tener el margen por un tiempo mayor esto obviamente intel me parece que no está dispuesto a permitirlo aunque habrá que ver el precio y las especificaciones completas de estos procesadores en un tiempo más las nuevas placas hay que ver qué prestaciones van a tener así como también la entrada directamente a competir por la gama alta en gaming de las nuevas rx vega las cuales vienen por un segmento directamente al gaming ya que según las palabras de la misma gente de md las nuevas rx vega vienen a brindar al usuario una mejor experiencia de juego la nueva rx vega 56 y 64 estarán disponibles a partir del día 16 de agosto obviamente en chile tendremos que esperar un par de semanas más para que las podamos ver en el mercado nacional y los procesadores coffee lake de intel estarán disponibles se dice que a partir desde el tercer trimestre de este año 2017 así que antes de fin de año chicos ya vamos a empezar a ver el tema de los regalos de navidad yo quiero una placa no quiero nada más bueno y gracias a todos por ver este vídeo si les gustó denle like si no ya saben y nos vemos pronto un saludo y Gracias por ver el video.